El presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, urge la aprobación de legislaciones en materia de seguridad interna y mandos únicos en los diferentes estados del país, esto luego de reconocer que en 2017 se ha recrudecido la inseguridad y la violencia. 2017 está siendo un año particularmente violento, para nadie, creo hoy en día es un secreto que el número de homicidios violentos que se están registrando en el país supera por mucho los números de los años recientes. Aquí me parece que más allá de lamentarnos y desde luego reconociendo la gravedad de esta problemática, es ya inaplazable que se tomen las decisiones fundamentales para revertir esta situación. Gustavo de Hoyos añadió que las legislaciones para dotar de acciones más eficaces y protocolos más seguros a las Fuerzas Armadas y con formación de los mandos únicos y mixtos en el país, son asignaturas pendientes que no pueden seguir aplazadas por la actual legislatura.